en la provincia y han convocado, ¿no es cierto?, a un paro para la próxima semana. ¿Cómo nos puede explicar un poquito de lo sucedido ayer, de la decisión que se llevó a cabo en la Asamblea? ¿Cómo van a ser el resto, no es cierto?, de las actividades para la semana que viene? En realidad lo que sucedió ayer es ratificar y avalar lo que se había resuelto ya la semana, el día viernes de la semana anterior, cuando en el pleno de secretarios generales y con la Junta Ejecutiva decidimos declarar la propuesta insuficiente, rechazarlo en los términos en que estaba planteada, pero de cualquier manera, como ya estaban previstas las asambleas en todas las escuelas, en los departamentos, las asambleas resolutivas por departamento y la asamblea departamental, se puso a consideración los puntos en los que sí era importante mantener y cuáles son los que debían mejorar, porque se había declarado insuficiente. En esos términos, ayer lo que se votó primero por unanimidad fue el rechazo, avalar el rechazo, y después se votó también por unanimidad una medida de fuerza que contempla un paro para la semana que viene, el día martes, y posteriormente 27 y 28 asambleas informativas y resolutivas en la escuela, si es que no hay una propuesta de cómo seguimos el plan de acción, y además la semana posterior, el día primero, asambleas escolares de delegados escolares en los departamentos y la departamental nuevamente el día 2. Lo que sí quedó claro es que la propuesta es insuficiente en los términos en que nosotros, si bien reconocemos que nos van a pagar el 100% del IPC, que es una demanda que le planteamos inicialmente, como piso acumulativo, pero también necesitamos no solamente perder el poder adquisitivo del salario, atento a que el esfuerzo ya lo hemos hecho en este primer semestre todos los docentes, en base a lo que había planteado el gobernador inicialmente cuando comenzó su gestión, el que debemos hacer un esfuerzo y que en el segundo semestre él iba a mejorar, iba a tratar de mejorar los salarios docentes, en esa línea el recupero, nosotros además de no perder el poder adquisitivo, planteamos recuperar, empezar a recuperar lo perdido este año. En esa línea hay un recupero en la propuesta, pero el recupero es muy bajo inicialmente para el mes de junio, que es lo que planteamos nosotros que debe ser superior. Y además no hay cosas resueltas en cuanto al planteo para la caja de jubilaciones, nosotros tenemos un ítem que se nos incorporó a principio de año por una reforma de la ley, que establece un aporte extraordinario del 2% hasta 750.000 pesos de sueldo bruto, a valores de diciembre, hasta el millón 3% y a partir de un millón el 4% de descuento. Bueno, con las actualizaciones salariales que hemos tenido en este primer semestre, los docentes han ido superando las bandas de 750 de un millón y cada vez tienen más descuentos. Le hemos solicitado que esas bandas se actualicen a valores de IPC, y que además hay un artículo que es el famoso artículo 58 para aquellos jubilados que tienen doble beneficio, o sea que tienen una jubilación y una pensión o otra actividad económica registrada, a partir de las seis mínimas jubilatorias de la provincia, se les saca el 20% del segundo beneficio. El problema es que la mínima jubilatoria está establecida en 110.000 pesos como básico, pero tiene compensaciones que la lleva a 230.000, eso es lo que hoy está cobrando un jubilado con la mínima provincial. Siempre se aplicó para estas seis mínimas la totalidad de ese valor, o sea 230.000 pesos. Ahora se está tomando 110.000 pesos, lo que significa que un jubilado con 660.000 pesos de sueldo, ya a partir de ahí todo lo que le ingresa le sacan el 20%. Por ejemplo, tuvimos casos, un jubilado que tenga 900.000 pesos de sueldo propio, si cobra 200.000 de beneficio, le sacan el 20%, terminó cobrando menos de lo que cobraba el mes anterior y le sacaron plata de su propio beneficio, no de la pensión o del otro beneficio. Por lo tanto, lo que hemos pedido es que eso se actualice, se lleve las seis mínimas a la totalidad de lo que se cobra para hacer el cálculo. Por supuesto, seguimos insistiendo con el resto de los gremios estatales, la suspensión del diferimiento para el cobro del aumento de los jubilados, y en lo que respecta a la caja de la APROS, que los valores se actualicen del Fondo de Enfermedades Catastróficas y los afiliados voluntarios a valores de pauta que logramos los estatales y no de IPC, que es lo que está sucediendo. Y además que se elimine definitivamente el FOSAEP, que es un fondo que está suspendido transitoriamente hasta el 30 de abril, pero que el APROS pretende incorporarlo ya a partir del 1 de julio, lo que nosotros, por supuesto, con el resto de los gremios estatales, pedimos la eliminación. Sí reconocemos que hay otras cuestiones que están contenidas en la propuesta que son muy positivas para todo un gran sector de los docentes de distintos niveles, como la jerarquización de los cargos directivos, el boleto educativo liberado para las compañeras que trabajan en DAI, en programas hospitalarios, en programas especiales que se tienen que mover todos los días y no están cubiertas, como también la compensación para los docentes de la Universidad Provincial, son todas cuestiones que están contempladas en la propuesta, pero se declaró insuficiente, repito, por lo que yo dije anteriormente. Lo que sí ha quedado claro es que si hay una propuesta superadora que contenga inicialmente un mayor recupero desde el mes de junio y estas otras cuestiones que tienen que ver con la CAGE y con el APROS, estamos facultados a suspender las medidas e inmediatamente disparar los mecánicos de consulta nuevamente. ¿Eso en cuanto a que les puede llegar una propuesta antes del día martes? Exactamente, si nos llega una propuesta porque incluso el día de ayer el gobernador en la ciudad de Villamarí inauguró una escuela y inauguró, llevó dinero para un tambo de una escuela también y participó del APROS, donde dijo que va a mejorar la propuesta para los docentes, para los mecánicos de consulta lo más rápido posible. ¿Eso en cuanto a que les puede llegar una propuesta antes del día martes? Exactamente, si nos llega una propuesta porque incluso el día de ayer el gobernador en la ciudad de Villamarí inauguró una escuela y inauguró dinero para un tambo de una escuela también y participó del APROS, donde dijo que va a mejorar la propuesta para los docentes. ¿Cómo va a seguir esto? Nosotros nuestra intención es recuperar con la organización el día martes y después tenemos el día miércoles y el día jueves 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 y el día jueves. Hemos planteado el paro con movilizaciones y después tenemos el día miércoles y una actividad y el día jueves y el día no va a haber asambleas en las escuelas. Va a ser muy importante porque el día de las medias fue votar por una unidad, la asamblea de la edad escolar y el día de las rechazo por una unidad y la medida ya vamos a votar por una unidad de ahí en adelante. Bien, bien. ¿Cómo espera el resultado? Roberto, le agradecemos el tiempo, el momento de poder dialogar con nosotros y llevarlo siempre abierto al diálogo. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo esperan la acatación para el paro del día martes? Un gusto, un gusto, que tengan un buen fin de programa, gracias. Va a ser muy importante porque la media fue votada por unanimidad y el rechazo por unanimidad y la media fuerza también fue votada por unanimidad. Sí, contundente con la información y la decisión de WPC ha lanzado el paro. Roberto, le agradecemos el tiempo, el momento de poder dialogar con nosotros y la rechazo también para parte de la provincia para el paro del día de la provincia. Sí, por lo tanto, se está reclamando el aumento que se va por el 100% del IPC local. Que tengan un buen fin de programa. El presidente, perdón, el gobernador, como tal cual mencionó.